Hay un momento en la carrera de Milley, de la nada al todo, que es una carrera realmente muy impresionante, que tiene un color impactante, porque él se disfraza, hay una convención de cultura japonesa, y él se disfraza de superhéroe. El superhéroe lo hizo con un traje que le diseñó Lili Alemoine, Lili Alemoine, la diputada nacional ya asumida, era un traje negro con una capa amarilla, guantes creo que también eran amarillos, tenía un tridente muy notable, dorado, tenía antifaz, o sea, era un superhéroe. Y él dijo, yo me vengo a presentar, soy el general ANCAP, ANCAP quería decir anarcocapitalista, y mi misión en la tierra es cagar a patadas en el culo a los colectivistas y a los socialistas que nos cagan la vida. Eso dijo en aquel momento, verlo hoy, viéndolo de presidente, no podés creer que haya pasado el superhéroe ANCAP, hoy esté como presidente de la nación. Ella cuenta cómo a él ya se le ocurrió hacerlo superhéroe en un libro, cómo le mostró el modelo del traje, a él le encantó, y él se lo puso, etcétera, etcétera, etcétera. Y en un momento dice, provengo de Liberland, o algo así de Liberland, una tierra que está entre Croacia y Serbia, y donde no hay reglas y todo el mundo es libre y qué sé yo. Yo me puse en aquel momento a ver que era Liberland, y es una tierra poscosa donde no vive nadie, pero donde un anarcocapitalista de esa zona dijo, vamos a establecer ahí un gobierno libertario, un régimen libertario. Eso que hizo Milena en ese momento tiene una tradición. Yo no la conocía, y leyendo la revista, la publicación Seúl, el fin de semana, veo una nota de Ernesto Martelli que cuenta que hubo muchas veces grupos libertarios que intentaron establecerse en algunos lugares del planeta y establecer un régimen sin gobierno, donde cada cual tenga una parcela de tierra y empiece a funcionar. Y esas aventuras no terminaron bien en general, porque si no conoceríamos algún país libertario, es decir, lo sacaron a patadas. Pero está investigado y está contado toda esa experiencia. Decía, a ver, hagamos un país donde el Estado no rija prácticamente nada. Ernesto Martelli, que investigó estos temas, está en línea. Ernesto, muchísimo gusto. Gracias por atendernos aquí, Ernesto Tenemón. ¿Cómo te va? Hola, Ernesto. Un gusto charlar con vos. ¿Cómo andás? Bien. A ver, contanos lo que quieras puedas contarnos sobre estas experiencias. Mirá, como vos decías, un poco creo que son experiencias que están registradas. Creo que a mí lo que me interesó primero ya hace un par de años, como vos decís, con el auge un poco caricaturesco, que así es como está contado en este libro. Es un libro de un historiador de la Universidad de Cornell que se llama Raymond Graib, que curiosamente investiga temas sobre Latinoamérica. Es especializado en historia, en temas de América Latina, sobre todo en el Caribe. Y que en su último libro, el del año pasado, se dedicó a capturar o a narrar experiencias bastante extremas de lo que podríamos llamar, y este es el punto que más me interesó a mí, como utopía de derecha. Utopistas de derecha, ¿no? Extremadamente liberales o extremadamente libertarios, anarcocapitalistas y demás, que buscaban fundar como un estado periférico, un estado paralelo, un estado alternativo. En algún caso, como uno de los que cuenta el libro, o al menos uno de los que más detalla este historiador, utilizando algunos peñascos que estaban abandonados, él creía abandonados, un exiliado de la Unión Soviética en los Estados Unidos, que decidió armar un país en tres peñascos que él creía abandonados en el medio del Pacífico, y que, como vos decís, fueron desalojados muy rápidamente, o al menos una utopía que duró pocos meses de fantasía, si querés, de autonomía, ¿no? ¿Y cuál era la utopía? A ver, ¿qué idea tenía él? Claro, eso está bueno, porque me parece que ahí hay algo que, al menos a mí me interesó conectarlo con Millet y un poco con los discursos más extremos que él tenía, incluso antes de la campaña, ¿no? En esas partes por ahí que hoy son, como decías vos, más caricaturescas, como ese superhéroe, o algunas apariciones televisivas destruyendo el Banco Central. El Banco Central, claro. Sí, que me parece que son como la expresión de esas fantasías. Creo que hay dos o tres ejes en común entre estos libertarios, como la resistencia al Estado, o la figura del Estado como un opresor, y que debe ser resistido. Los bancos centrales, a través de las criptomonedas, también en muchos casos, utopías más digitales. Claro, porque un poco lo que vos contás ahí, vos sabés que, hablando con liberales en este tiempo que todos estamos mirando muy en detalle este fenómeno, alguna gente lava las criptomonedas como parte de la utopía liberal. Finalmente tenemos una moneda que facilita los intercambios y que no está emitida por ningún Estado, está creada por la gente. Entonces favorezcamos las criptomonedas. Y cuando vos en la nota hablás de una tecnoutopía, cuando decís, bueno, inmediatamente yo relacionaba, claro, estas utopías libertarias están vinculadas a las criptomonedas, están vinculadas a empresarios que tienen que ver con el sector digital. Bueno, Elon Musk es uno, Malco Garperin acá. La idea de, no es necesario un Estado, armémoslas solos. No sé si lo estoy diciendo muy esquemático, pero asociaba libremente de esta manera. No, no, creo que hay una conexión, a ver, coincido con que hay una conexión muy clara. Por eso yo decía lo de las utopías libertarias, o no lo digo yo, me parece que hay muchos estudios que, a ver, la utopía siempre fue conectada y en general tenían esa relativización. Lo interesante por ahí para mí, o cómo vuelve esto, es que conecta claustros universitarios o estudios académicos, liberales, sobre todo en la costa oeste, y ahí es donde llega la revolución digital, que es un poco como yo llego a la aproximación al estudio del tema, desde las cuestiones digitales. Pero lo que vos decís es tal cual. Creo que Elon Musk es una figura muy importante. Y el título del libro de este historiador de Cornell, que es Adventure Capitalism, también vincula eso, porque la idea de los capitales de riesgo, o lo del capitalismo aventura, es la vincula con estos aventureros reales que se embarcan, literalmente se embarcan, en islas, tratando de crear estados paralelos o protoestados, o no diría estados siquiera, como urbanizaciones o instituciones de gobierno paralelas. Y las criptomonedas también tienen esa fantasía o esa pretensión, como vos decís, de saltearse la autoridad regulatoria de los bancos centrales. Ahora, en el libro este que vos citás, ¿hay algún ejemplo concreto de algo que haya servido como modelo o como un intento que haya tenido algo de éxito? No, no, no. El libro, y de hecho por eso yo también decidí o intenté publicarlo, porque yo ya había escrito sobre el tema, pero decidí publicarlo el día de la Asunción, el libro crónica experimentos mucho más extremos, de los cuales claramente Milay sería considerado un pragmático al lado de esos locos que iban a conquistar islas. Un pragmático o alguna gente ya lo debe pensar como un traidor, porque... Bueno, pero pragmático en el sentido de que él fue y cumplió la premisa de, también lo pongo ahí en ese texto, de armar un partido y ganar las elecciones. No es que fue y puso una bandera fantasía en un peñón del Pacífico Sur, como hay varios ejemplos, o como ahora mismo con algunas criptomonedas se están tratando de armar unas islas llamadas Satoshi Island en otra zona del Pacífico. Pero digo, me parece que, un poco como vos decís, de la utopía al pragmatismo, o a la traición, si se quiere, de esos ideales, el libro registra todos fracasos. O sea, el libro es una crónica de fracasos, ¿no? Ahora, déjame comparar, vos estabas hablando y yo asociaba otra vez libremente con la experiencia de los kibbutz en Israel. ¿Qué significa? ¿Cuál es esa experiencia? Había gente que tenía la utopía socialista y decía hacer granjas colectivas donde todos trabajen en distintas cosas y todos ganan exactamente lo mismo y compartan la educación de sus hijos, etc. Lo que pasa es que esos eran unidades productivas donde internamente tenían ese régimen, pero externamente se avenía la ley de un Estado que las englobaba. Entonces pagaban impuestos, bueno, las cosas que... emitían, producían y la vendían en el mercado, con lo cual era un mercado capitalista. Sus ganancias o pérdidas tenían que ver con esa unidad productiva, se insertaba en un mercado capitalista, con lo cual eran islas y no eran islas. No sé cómo compararías vos esto con lo otro. Como una utopía realizable. A ver, primero el contraste, porque como el colectivismo, si se quiere, que está detrás de algunas de las cosas que describías, es como uno de los fantasmas o de los enemigos declarados discursivamente. El Estado, el colectivismo, así lo decía incluso la resonancia de las palabras de esta experiencia en esa isla del Pacífico de 1972, que como te digo duró pocos meses. Hay otros ejemplos, pero ese es uno que está muy desarrollado y que a mí me interesó particularmente, cuando vos leías las máximas de este intento de gobierno autónomo, se parecían bastante a algunas proclamas de campaña, en cuanto a bancos centrales, un Estado que interviene y distorsiona, y el colectivismo, digo, proclama de campaña de mi ley, que él mismo cuando asume, mejor dicho, cuando gana, cuando celebra el triunfo, por la noche que es electo, él se autopostula como el primer presidente liberal libertario de la historia, con lo cual él mismo se incluye en un linaje, ahora desde un lugar político, como un lugar que él conquistó electoralmente. Sí, a mí me llama la atención, y eso es algo que va a haber que charlar y entender, en todo caso me llama la atención la rapidez del contraste, porque es, a ver, es como si Petro llegara al poder en el momento, 10 días después de haber dejado la guerrilla, no, Petro llega al poder 20 años después de haber dejado la guerrilla y entonces nadie le puede recriminar, che, no es lo que vos decías que eras, pero mi ley era libertario hace 20 días y de repente, o hace un mes, o hace dos meses, y de repente llega y es un gobernante bastante, lo que plantea, por lo menos como arranque, algo muy tradicional, bastante dentro de los parámetros de lo más habitual dado un gobierno que plantea un ajuste para tratar de equilibrar, pero con Banco Central, con empleados públicos, con ayuda social, con montones de cosas que hasta hace poco decían que era una porquería, y lo decían en términos morales, con lo cual esa transformación es una transformación como curiosamente rápida, no digo que esté mal ni bien, yo prefiero que haya esa transformación, pero es muy vertiginosa, ¿no? Sí, a ver, yo me considero en todo caso analista cultural y no analista político y a mí me interesó mucho la cuestión de, si se quiere, de la batalla cultural y todas las proclamas de libertad, incluso el extremo libertario que él mismo traía en campaña, como vos decís, y ahora convertido en gobernante, indudablemente, las decisiones políticas que tiene que tomar, es curioso analizarlo desde esa utopía, o al menos por eso yo quería ponerlo el día cero de su gobierno, o me interesaba publicarlo, el día de la culminación de su obra en tanto consagración de una entidad política, que como vos dijiste hace un rato, un partido que no existía hace mucho más de dos años, lo armó con estos ideales, con estas proclamas, muchas de ellas uno podría haber considerado, no sé, piantabotos o que no eran lo políticamente adecuado para un país como el nuestro, y sin embargo, así llegó, y él se, por eso me interesaba que el día que él es electo, él se termina de inscribir en esa tradición, creo que el endorsement de Elon Musk y las conversaciones que tuvieron esta semana, a él le toca en una zona de orgullo, más allá de las decisiones que le toque tomar, que tienen todavía más que ver con su construcción política, no con sus decisiones de gobierno. Ernesto, te mando un abrazo y gracias por la diferencia y la generosidad de estos minutos, ¿eh? Al contrario, un placer charlar con vos. Ernesto Martelli, que es un cientista político que escribió una nota muy interesante en Seúl contando experiencias libertarias, nada, aventureros que decían no queremos que haya un Estado, habrá alguna tierra donde podemos establecernos, entonces se iban a unas islas del Pacífico, estaban unos meses ahí, hasta que el dueño de las islas, que era, no sé qué país, decía anoche, este tipo, ¿qué hacen mis islas? Aunque no estuvieran ocupadas, siguen siendo nuestras, y los sacaban a patadas, y eso, distintas experiencias. Hay un juego que se puede hacer, que es muy interesante para tratar de entender el proceso que estamos viviendo, que es, si ustedes pueden, pueden, métanse en YouTube y vean General Ancap, y lo van a ver a nuestro presidente vestido de superhéroe, con un traje recontra, traje de superhéroe, bien de cosplay, y diciendo, soy el General Ancap, vengo a cargar a patreras en el culo a Gustavo Gravia, por colectivista y socialista, lo identifica Gustavo Gravia, no sé por qué, seguramente lo conocía de intratables. No, por el tema de que tomó mucho colectivo. Vos sos colectivista y colectivo. Me vio la sube y dijo que era colectivista. No, por el tema de que tomó mucho colectivo.